Música ¡Suscríbete al canal! 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 A su casa. Gracias. Gracias a todos. Y sin duda alguna, muchas veces lo vimos ingresar en esas gradas, saludarnos, estrecharnos la mano, y esa famosa frase, ¿verdad?, que él siempre tenía para todos nosotros. De tal como está Jefazo, os decía siempre a todos, gracias a Dios por todo ese trabajo, y por esa amistad, y esa calidad humana, que hoy, pues, tiene también un final. Pero un final sin duda muy satisfactorio, muy duro, pero pedimos a Dios por fortaleza para toda la familia, lo bien, que todos los amistades que él te coge. Y nuevamente, ¿qué pasa? ¿Ustedes al despacho? Queremos, nuevamente, queremos a todos los recursos. Vamos, con todo su corazón, para él, a la memoria de todo el trabajo realizado por más de 15 años. Muchas gracias por todo ese trabajo. Y el legado del tema de las futuras generaciones, de cómo hacer gobierno, muchas gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias por todo el trabajo, gracias por el desarrollo del municipio, gracias por soñar el gran, gracias, gracias, municipio, gracias, bienvenidos, bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video, para que nos pueda dirigir palabras de abierto y que Dios, Dios todo lo puede y todo lo sabe. Mi tiempo es para usted. Gracias, gracias. 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 coordinación a nuestros vecinos porque él lo habían golpeado y él me dijo hermano Álvaro más fuerte golpeaba a nuestro Señor Jesús Cristo. él era una vivencia del evangelio y yo quiero animar a toda la familia a seguir el camino. hoy tenemos nosotros un retoto de llorarlos. si porque esto duele pero también tenemos el reto de seguir sus pasos y hacer de nacer cada una de las actitudes que él tenía porque él era un hombre de Dios, yo quiero invitarles a hacer una oración en esta preciosa tarde, antes de poder despedir este féretro, que sin duda alguna es un símbolo material también, porque su espíritu descansa en el Señor, vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra dice que tú eres vida tu palabra dice Señor bendito yo soy el camino, la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá dice tu palabra, hoy Señor queremos darte gracias por habernos prestado a este amigo, por habernos dado a este gran hombre tuyo Padre bueno por estos años Señor nos comprometemos a continuar su legado de fe de amor, de cariño y de excelencia de persona nos comprometemos como conciudadanos, nos comprometemos como hermanos y nos comprometemos como vecinos Señor bendito oramos dándote gracias por la vida de este varón así mismo te doy gracias Padre porque sé que tus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos y tus caminos mayores que nuestros caminos oro por la fortaleza para toda la familia Figueroa García y todos los amigos que están condolientes en esta ocasión oro para que tu Espíritu Santo hoy mismo ponga una tranquilidad y una aceptación eterna en el corazón de cada uno Señor gracias y oramos Padre bueno para que siga levantando hombres que te amen como Él te amó y que amen a este pueblo también como Él lo amó Señor gracias por ser fiel esperamos en ti y aceptamos de ti tu voluntad porque tú eres Dios y sé que tienes amor hacia nosotros en el nombre de Jesús hemos orado Padre bueno en el nombre de Jesús Amén Señor Amén bendemos un aplauso para este aplauso muchas gracias por su expresión que yo les bendiga a todos muchas gracias señores dejamos el tiempo al señor alcalde en función para que se pueda expresar en este momento tan difícil ya que puntualmente como decíamos el que pasó hasta aquí gracias señor alcalde gracias por el espacio a la familia Pieroa Pérez a la doña Delvin a las hijas con verdad con los hijos una buena tarde en el momento estamos en un momento difícil difícil vacío estamos agradecidos la presencia de él nos dieron confianza nos inculcó trabajo nos inculcó desarrollo agradecido conmigo Víctor porque nos fue una vez establecida tenemos una ruta a seguir esa ruta para el pueblo el pueblo el pueblo lo necesita el pueblo el pueblo lo admira por el trabajo por el amor y que interesante en el trabajo duele y muerte para los santanos nosotros como consejo municipal estamos consciente del trabajo y estamos conscientes de lo que pedimos oración para este corporación ya nuestro estado general pues ahorita sentimos la cabeza conmigo ¿qué necesitamos? no